Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta, me da muchísimo gusto poder saludarles y por supuesto agradecerle al gran arquitecto del universo por la oportunidad que nos da de estar de nuevo en el aire y a ustedes que nos dejan entrar a su casa, eso es sumamente importante mientras ustedes nos sigan premiando con su sintonía nosotros vamos a seguir acá, laborando para ustedes estoy sumamente contento porque la actividad del jueves en la fiesta de mi cumpleaños fue todo un éxito gracias a Dios, la gente contenta, todo el mundo contento dos mariachis, dos grupos musicales, tríos recuerdos JR comida suficiente también polarizadas, aguas locas, vino, que bueno rompí la dieta doctor, me comí dos pedazos de pocho de pocho, pero muy bien, gracias a Dios, que bueno quiero agradecerle profundamente a los decoradores se me olvida el nombre, ¿cómo se llaman los decoradores? me dijeron que son de Ciudad Real o de Chanchuapa dos chelitos ahí, parecían pili mili, no, 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 tienen buen gusto los chicos los decoradores el pastel, ¿de qué? de la pastelería Don Pedro riquísimo, ahí sí me comí dos pedazos de pastel no la noche de la fiesta, sino que el siguiente día los meseros, fueron los meseros del casino calidad, muy profesionales, muchísimas gracias por atender bien a los invitados bueno, pues sí pero no era el bartender, era el otro ¿el bartender era? el asistente del bartender no, pero bueno ¿qué? ¿quería trasladar unas botellas ahí? no, ya se portaron bien en fin, a toda la gente, a nuestra compañera Bea ¿Vea de? ¿Beatriz de Morales? de Morales que estuvo en la puerta los señores de la Policía Nacional Civil los señores de tránsito los amigos de la Policía Nacional Civil los jefes estuvieron ahí ah, al Coronel Faguaga muchísimas gracias, Coronel es todo un profesional bueno, dejaríamos de ser Coronel el va Coronel Faguaga no, dejaría de ser Coronel me envió una carta de disculpas que no pudo asistir pero además de eso también envió regalos o sea con la carta era más que suficiente Coronel porque pues yo sé que usted es una persona ocupada pero mandó la carta y mandó regalos muchísimas gracias los amigos del club de ayuda de Radioayuda Civil Canaleta 23 bueno, el Águila no fue ¿Verdad? no se había traído el caballo y tiene un caballo el Águila que él solo conoce ya pero ahí estaba el Puma el Correcaminos bastante gente del club de ayuda me llevaron un tremendo regalo o sea es más no lo he abierto no, no es que me llama la atención una caja enorme no lo he abierto todavía pero lo vamos a abrir el domingo o el domingo lo vamos a abrir o sea usted quiere saber que es ¿Verdad? todo el mundo quiere saber mi esposa quiere saber que es los niños quieren saber que es todo el mundo quiere saber Frank quiere saber que es todo el mundo quiere saber que es no, no por eso le hemos dejado el stand-by ahí la cajota ojalá que no va a tener otra cajita otra y otra y otra y otra y una cajita y pesa pesa no sé bueno muchísimas gracias de veras de veras muchísimas gracias que a Dios Todopoderoso que me dio la oportunidad de compartir con la familia con los amigos pasamos bien unas 4 horas ¿qué? 6 unas 6 horas bueno nosotros nos quedamos después que la gente se fue como a las 1 o 2 de la mañana nosotros quedamos hasta las 4 ahí solo a las 5 de la mañana estuvo bien bueno que bueno muchísimas gracias les agradezco a propósito producción parece que me tiene una partecita ahí yo yo no tengo audio en el apuntador producción si lo tiene a ver que corre el video producción ¿ah? ¿qué? ¿ah? ¿a dónde está? vamos a verlo ya viene ¿ya viene? ¿tiene burro o qué? pues ya viene en burro ¿ok? ah bueno mientras tanto tenemos un servicio social aquí está el Dui de Doralicia Martínez Lemus eh no dice dónde vive Huayco ok aquí está el Dui de Doralicia Martínez Lemus si alguien la conoce por favor que venga ahí está miren si alguien la conoce que venga ya estamos o sea que ven que le diga que aquí está el Dui aquí en la en el canal se lo vamos a dejar con el fantasma ok aquí está el Dui ahí está el Dui ¿qué? ¿cómo se hace? ok si alguien la conoce que le diga que aquí está el Dui por otra parte tenemos invitación del Ministerio de Trabajo y Provisión Social van a tener su feria y está pidiendo el licenciado Hernán Guerra Hernández jefe regional de la zona occidental me gusta esto que dice una cultura laboral con sentido humano está bueno con mucho gusto le vamos a dar un espacio pide un espacio para venir a explicar de qué se va a tratar y nos ha mandado la información dice el Ministerio de Trabajo y Provisión Social regional de Santa Ana invitan a toda la población a que participe en la Feria de Empleo 2005 a realizar el día sábado 9 de junio no, yo creo que venía equivocado porque lo trajeron el día de nuestra fiesta el día mismo el 9 de junio ya pasó no, aquí tiene que decir bien esto no, es el 9 de julio aquí está malo por supuesto que ya había yo que estaba malo es el 9 de julio a partir de las 9 horas hasta las 14 horas en las instalaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días contigo a emergencia de la Policía Nacional Civil calle Aldea San Antonio prepara tu currículum y asiste habrá muchas empresas ofreciéndoles bacanas bien ya tengo para todas las personas desempleadas atención si usted tiene no tiene trabajo aquí está el Ministerio de Trabajo y Provisión Social invitándole tome nota va a ser el sábado 9 de julio Padre Santo está si está duro los truenos acá y toda la cosa bueno miremos ahí pues con mucho gusto licenciado Hernán Guerra Hernández jefe regional de la zona occidental con mucho gusto ok con mucho gusto le damos espacio acá y le vamos a promocionar uuuh que pasó ahí le vamos a de esta forma le vamos a ayudar a la gente a conseguir trabajo a ver corre el video veamos ahí a ver que pasó corre el video veámoslo ahí está ahí estábamos en la iglesia con mi esposa y con los niños ok ahí estábamos en la iglesia dándole gracias a Dios ahí estábamos ahí está Oscar Saldívar ahí está el padre quiero y que siempre es inquieto porque si no lo fuera no hubiera llegado hasta acá don Trini creo que don Trini puede ser un poco el símbolo del joven que llega a ese centro de la ciudad de los niños don Trini es un ejemplo del producto de la ciudad de los niños cuando nosotros los salesianos todavía no estábamos el primer también presidente de la asociación de ex alumnos de la ciudad de los niños Hernán Contreras presidente de la corte de cuentas de la república es un motivo de regocijo y un grato momento estar aquí compartiendo este cumpleaños de un gran amigo venimos a expresarle precisamente nuestro fraternal cariño y nuestra gran estima muy buenas noches a todos efectivamente también me vengo a unir a este especial momento de celebración de cumpleaños de nuestro especial y querido amigo don Trini como cariñosamente se le llama lo conozco desde hace muchos años y sé de su amplísima trayectoria profesional y empresarial ha puesto en alto también el nombre de nuestro país en lo que es el trabajo televisivo en los Estados Unidos y en muchos lugares en donde hermanos salvadoreños se encuentran y creo que la labor social que él está desarrollando acá en Santa Ana es muy notable es un hombre volcado al servicio a la humanidad y compartimos con él pues todo ese propósito de llevar bien especialmente a los que más lo necesitan por eso estamos acá acompañándolo en su cumpleaños en su cumpleaños en este momento ahí está mi hijo Archie está mi hijo Archie bajándose primero ahí está mi hijo Robin de la limusina que nos llevó de la iglesia ahí está mi esposa Sandy y ahí estoy yo hablando con mi mamá lástima que mi mamá no pudo no pudo venir pero ahí estábamos los señores de la motorizada se portaron muy pero muy bien nos escoltaron por toda la ciudad de precisamente de la iglesia después de darle gracias a Dios todopoderoso por esta este cumpleaños en el momento de llegar al al centro al trinicentro palestino donde fue ahí está Huayco ese abrazo Huayco fue muy fraternal y de todo corazón Huayco bien ganado porque fuiste parte fundamental para el éxito de la fiesta y ahí estamos tuvimos la oportunidad de saludar saludar a muchísimos ahí está el tío Calín saludando tenía muchos años de no de no verlo de no saludarlo me gustó mucho él casi no sale me gustó que llegara que llegara por ahí ahí está García Prieto con sus hijas saludando a Chico Merino nos separaba una la mesa ahí estaba Rafa Avilés ahí está Huayito Saki ahí está Huayito Saki ahí está el grupo tentación se mandó el grupo tentación también la fuerza van y los mariachis dos mariachis y el trío frío recuerdo de JR está bien estuvo muy bonito qué bueno eso es muy mío gracias familia gracias amigos voy a repetir el pedacito porque ahí dice él el cantante que usted lo inició ok muy bien Carlos Linares ok ahí estábamos qué bueno gracias muchísimas gracias qué lástima que cuando uno se muere no se lleva nada pero esos momentos son de uno nadie se los quita se van con uno en el corazón al momento que el Dios Todopoderoso le llama sí rapidito rapidito ahí porque ya tenemos nuestro invitado acá en el estudio pero es que ahí ahí está Huayito Saki Carlos Calil no me voy a ir nos vamos a la playa y dice esta fue la primera canción que allá en San Salvador Don Trini lanzó en el canal 17 La Sirenita recuerdo Don Trini cuando estábamos ahí en el 17 aquel video también hicimos el lanzamiento de ese y pegó pegó mucho pegó muchísimo precisamente pegó muchísimo eso sí ahí está pegó bastante eso por ahí está casi nuevo ahí a miscarazos allá está José Miguel Asensio el pastel está rico riquísimo riquísimo ya queremos pastel ya queremos pastel aunque traga un pedacito ya queremos pastel que bueno muchas gracias producción muchas gracias muchas gracias que bueno que bueno que estamos haciendo un recuento un recuento de lo que fue la fiesta de verdad que fue fue chulada y que que bonito es tener amigos verdad Huayco imagínese sin ser gobernador sin ser alcalde sin ser vicepresidente sin ser presidente ahí apenas un humilde y sencillo aprendiz de de ayudante de peón de la política no de todo pero que bueno tener amigos limusina policía escoltando que chivo los niños se emocionaban cuando en los altos ponían la sirena y todo muy bonito muy bien que bueno bueno ya tenemos señores y señores mis queridos televidentes nuestro primer invitado en el programa correspondiente a este día 20 de junio voy a presentarlo no sin antes decirles es que la otra semana vamos a estar fuera del país vamos a ir a a recibir un un premio como pionero de la internacionalización de la televisión salvadoreña en a los Estados Unidos y tengo que regresar porque después se van ustedes vea Huayco se van ustedes a San Francisco se van a San Francisco a seguir al FAS a quien a Huayco a quien a Cristian habla inglés Cristian lo llevamos a China lo llevamos a China ya lo dejamos ok no conoce se aflige no porque si habla inglés no no problema ok eh tenemos que ir ahí que bueno que bueno hay que ir rapidito pero esta semana con mucho gusto vamos a estar en el programa eh bueno mis queridos televidentes señoras y señores con nosotros en nuestros estudios en nuestro set el licenciado Giovanni Alexander Palacio es diseñador de software empresarial y sitios web comerciales ok bienvenido 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 tenga muy buenas noches eh estimados televidentes eh de antemano dando gracias al todopoderoso por la oportunidad de estar eh aquí compartiendo con don Trini un momento en su canal tan exitoso y felicidades por el premio que van a recibir en estos días en el extranjero muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ver así que usted es amigo de Huaycoloro de años si ya tenemos ya tenemos unos añitos de estarnos conociendo con don Edwin pero quien es el el de la chivola pulsuda quien es el de la chivola pulsuda quien es quien ah ah ya lo puse ya lo puse ya no le cuento no le cuento no le cuento huaycol nunca se imaginó que la primera pregunta de la entrevista era quien era el de la chivola pulsuda pero no pero no pero ah no no vigenciado que paso pero como usted mire tiene plantes que la barba que el candado de todo y la chivola no 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 y eso de la chivola pulsuda a mi me dio muchos resultados ahí chulada oye este trompo como hoy trompo coyote pero era de los de madera de los de madera era de los buenos en ese entonces no son bromas bueno entonces usted es especialista en diseño de software y sitio web si correcto a donde a donde aprende pues la la experiencia ayuda bastante don trini indiscutiblemente ir practicando ir trabajando en lo que es el área de diseño de tanto de software empresarial en el área administrativa en el área contable y tanto en el en lo que es el diseño de sitio web se va aprendiendo en el camino hay cursos específicos tal vez dados por internet a través de internet cursos virtuales ajá entonces ellos le van dando el asesoramiento a uno empiezan con varios ejercicios y uno va practicando vale fíjese que esta mañana muy temprano leí un artículo de del creador del 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 microsoft me llamó la atención donde dice que en este negocio si no se prepara la muerte del negocio es a un año ¿qué piensa usted de eso? bueno indiscutiblemente en estos días el tema ese de prepararse es bastante necesario más que todo a nivel empresarial digo yo porque imagínese en nuestro país es un país que está abriendo muchas puertas bastantes oportunidades y hay que prepararse como empresario hay que prepararse con herramientas que faciliten la toma de decisiones lo que es llevar un control empresarial que sepa mi inventario existencia de productos cómo va mi venta mi área entonces son herramientas que tengo que preparar indiscutiblemente si no la empresa empieza a disminuir y se empieza a quedar obsoleta ok como a mi me llamó la atención incluso el mismo dice en su artículo en economía una de las cosas que más leo antes de las 6 de la mañana es economía me llamó la atención que el dice que principalmente en computadoras porque la verdad es que ahora quien no está hablando el idioma de las computadoras ahí se va a quedar ahí se quedó definitivamente entonces él dice que tiene que innovar tiene que estudiar tiene que prepararse tiene que crear y estamos hablando del hombre más rico del mundo y y y al mismo tiempo o sea sin ser fanático religioso pero con mucho amor y temor a Dios pero este hombre a través de las computadoras en un momento dado realmente puede controlar al mundo si puede controlar al mundo quien no nos garantiza que no hay por ahí un comando o alguna cuestioncita donde le pueda decir a las computadoras del mundo a ver engarrótese ahí usted no se ha puesto a pensar usted que está en esto o sea mire lo que él dijo me 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 prendió el foco me prendió el foco y dijo yo fíjese lo que dice él y esto viene a cuenta porque después de esto le voy a hacer una pregunta ok relacionada a su profesión él dice que tiene que prepararse constantemente para evitar que su negocio muera y que la muerte va a un año cuando mucho a año y medio ok la responsabilidad es estar preparándose todos los días pero aparte de eso él dice que su mayor competidor es es él mismo o sea me hizo elevarme porque si el hombre es el hombre más rico del mundo no es por dundo o sea no es por daragán no es por negligente no es por estúpido o no es por envidioso no es por por ególatra es porque es inteligente puede aprovechar las oportunidades que se le brindan ajá ahora y eso mismo me hizo reflexionar y pensar este hombre puede controlar el mundo usted que piensa de eso que cree pues en esa área de controlar el mundo tiene mucha razón si si él se pusiera un código en un programa se puede hacer un código que controle que pare el programa o sea yo por ejemplo puedo poner un código en un programa y poner que en tal fecha que caduque o cierre o borre los datos de la computadora entonces eso si se puede hacer que caos que caos mundial porque que tal si los programas de los programas de 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 los gobiernos de los gobiernos no 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 creo pero los programas de gobierno ahí estamos gracias gracias ahora otra vez no sé qué pasó tiene ahí ok los programas de por ejemplo los archivos del internal revenue service de los Estados Unidos o sea del tesoro de los Estados Unidos del FBI de del gobierno de los Estados Unidos bueno sin ir maleo de acá mismo de El Salvador qué yuca qué terrible podría haber caos completo si es un caos completo y si se puede hacer porque indiscutiblemente en el área de programación uno puede poner un código que lleve tanto un contador ya sea de días ya sea de fechas entonces cuando llega a determinada fecha el programa puede ejecutarse y bloquearse automáticamente y ya no permitir entrar datos mucho menos imprimir datos se pueden hacer bastantes cosas muy así como la computación es un cuchillo sirve tanto como para bien como para mal así como para control empresarial yo también puedo estar monitoreando qué es lo que venden manejo de efectivo que se puede ver entonces indiscutiblemente sí puede poner un código ahora yo quiero saber acá en El Salvador y principalmente en la zona occidental acá en Santana qué tan al día estamos con la tecnología con más que todo con con pirateado o qué sé yo como sea pero yo quiero saber qué tan al día estamos con los programas y con la tecnología y con todo lo que aparece todos los días bueno en la actualidad sinceramente en nuestro país hay bastante estamos avanzando poco a poco estamos avanzando poco a poco ya que tal vez los medios no lo permiten hay veces la duda o la inseguridad siempre a los sistemas informáticos genera un poquito de desconfianza en nuestro caso nos hemos dado cuenta porque nosotros trabajamos con empresas ya en el área de diseñarle un programa que le lleve la contabilidad un programa que muestre una nueva imagen de la empresa en lo que es a nivel mundial pues como usted sabe las ventas por internet entonces la gente el nivel de tecnología de nosotros todavía no está a un grado bastante grande pero vamos creciendo poco a poco mire hoy que dijo las ventas por internet también en otro artículo hoy mismo leí que ha incrementado dramáticamente la estafa en las ventas por internet en los Estados Unidos o sea ¿cómo se puede controlar eso? ¿hay alguna forma de evitar eso? ¿cómo se puede? que no ha pasado a través de negociar por internet si hay varias formas una de las formas que nosotros estamos implementando y que estamos trabajando es uno nosotros podemos comprar vía internet con nuestra tarjeta de crédito pero en la dirección de internet cuando ustedes compren vía internet siempre fíjense que normalmente siempre empieza www.el sitio comercial entonces antes del www ahí está lo que es unas cuatro siglas que dice http entonces si esas cuatro llevan lo que es al final una letra S es porque es un sitio seguro y puede comprar con mucha seguridad ok eso es muy importante precisamente cuando a mayor educación las personas tengan la vida es más fácil correcto ok entonces www no sería es http 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 una S dos puntos www el sitio que ustedes quieran ok porque eso es más seguro porque eso ya hace constar que hay un banco de promedio o que hay una empresa por ejemplo Visa Mastercard ya están ellos involucrados el problema es que bastante gente se mete a sitios para comprar y no se y como lo mismo pues la falta de educación que nosotros tenemos en nuestros mercados la falta de educación que tenemos en nuestros mercados no permite que la gente sepa esos datos pero ahora ya lo saben ahora ya lo saben porque a mí me a mí me llamó la atención y yo no quiero que que le roben a mi gente de Santa Ana ni de El Salvador bueno que no le roben a nadie pero principalmente que no le roben a mi gente que no nos roben a nosotros no que no nos roben no 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 en todo caso nosotros robemos no tampoco en todo caso bueno vamos a hacer nuestro primer corte comercial pero seguimos en breve con más con el licenciado Giovanni Alexander Palacios de Innovaciones Extremas ya volvemos continuamos en serio creo que esa cámara está un poco no al otro lado con el chance un poquito pero eso que ahí se va ok bueno a ver licenciado Palacio entonces hay ustedes tienen la capacidad y la experiencia para hacer uno diseñar programas a las empresas de acuerdo a sus necesidades correcto esa es que quizás la mayor ventaja que tenemos nosotros ahorita en el mercado nosotros somos nuevos en el mercado pero tenemos la ventaja de que diseñamos un programa adecuado a sus necesidades porque lo que hace bastante gente es yo hago un programa general y que las empresas se adapten al programa y tendría que ser al revés el programa pero cuánto cuesta un programa andará costando desde 400 dólares hasta 800 dólares 1000 dólares dependiendo lo que ellos quieran que haga pues y en cuánto tiempo hacen un programa ustedes nosotros nos estamos tardando en un promedio de como todo es un proceso nosotros hacemos lo que es una primera fase pues no solo incluimos lo que es el programa también se incluye lo que es la capacitación al personal de la empresa para que pueda utilizar el programa y aparte de eso también se está preparando a los empleados de las empresas en otras áreas y en una forma gratuita porque gracias a Dios digo gracias a Dios una ONG cristiana nos está apoyando con el aspecto de formar líderes de formar personas que puedan trabajar en equipo dentro de una empresa y esas son capacitaciones que nosotros estamos ofreciendo gratuitamente para las empresas que empiezan a trabajar con nosotros ok ahora cuánto vale una página web una página web una página web andará costando desde si es muy general desde 50 dólares o una muy básica desde 50 dólares hasta un máximo de unos 800 dólares dependiendo si es de caché si es de caché que lleva porque hay bastantes cosas que se manejan en internet lo que es tanto la forma visual textual y tanto la forma animada que es lo moderno que el sitio sea totalmente animado y sea interactivo con la persona que navega y ustedes tienen la posibilidad de la capacidad de ponerla también en una empresa con un servidor si correcto nosotros estamos dando lo que es el servicio de hosting y está bastante accesible empezando desde 20 dólares mensuales para que usted ponga por ejemplo canal23.com entonces y eso ya es un costo mensual que se le paga al servidor por tener lo que es su sitio web al aire y ahí lo podemos poner también en la web las 24 horas que esté en vivo y puede estar como los cajeros automáticos 365 días al año al año pero que pero realmente la calidad de transmisión todavía no es broadcast exacta verdad no no sería broadcast pero se trata de llegar a eso nosotros estamos trabajando en eso y si estamos estamos avanzando bastante ahí la llevan ahí la llevamos porque ahorita estamos pero hay lipsync lo que habla pega con el movimiento de los labios a la hora de hacerlo o cuánto de delay tiene o por qué no tiene calidad broadcast la transmisión no porque normalmente lo que se está haciendo en el país es yo cuando pago el servicio de broadcast tardo 15 segundos para transmitir al broadcast y del broadcast a lo que es el mundo a nivel internet entonces no o sea lo que va hablando ustedes si es directo ahora lo que hay problema en el caso del programa que tenemos en vivo en internet se estaría pasando con 15 segundos de delay o de retraso ahora le digo porque nosotros recién adquirimos un telepuerto satelital teníamos la opción de mandar la señal por fibra óptica hasta Miami para ahí subirla o hasta Atlanta o Venezuela que es un servidor bastante bueno o Venezuela correcto pero mejor decidimos comprar una empresa pues comprar una un telepuerto satelital y Dios mediante el otro año estamos en el satélite casi a nivel mundial o sea es un proyecto un poco ambicioso bastante ambicioso precisamente para eso es parte de mi viaje a recibir el la placa de reconocimiento de pionero de la internacionalización de las tradiciones del maureño pero también a finiquitar esas cuestiones porque queremos pero queremos calidad brocás o sea que yo digo hola y es hola que no diga hola 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 y se tarde o sea queremos ver que dice Dios porque uno pone y Dios dispone pero en ese sentido ahí queremos ahora obviamente es mucho más caro subir la señal al satélite a través de un telepuerto que a través de la fibra óptica pero la calidad es mejor o sea en este momento si estamos en el satélite en este momento nos van a estar viendo en Canadá en Estados Unidos en Chile en Brasil y eso es una oportunidad que le da al país de mostrar su imagen porque no lo queríamos decir y ya lo dijimos ya lo dijimos ojalá que no nos den en la nuca con el proyecto porque aquí el que no corre vuela no bueno pero yo sé que nadie lo va a poder hacer como nosotros como nosotros lo así pero como nosotros lo 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 pensamos hacer porque he vivido la mayor parte de mi vida en los Estados Unidos y hemos ido gradualmente analizando eso pensando eso es un proyecto bien visionario y muy bastante ojalá de que dé a resultar bueno yo le agradezco que haya venido que nos haya acompañado vamos a invitarlo en otro programa para que nos traiga una computadora y nos muestre como es una portable a lo mejor como como hacer porque la tecnología aumenta en la oficina central de San Salvador nosotros acá falta vamos a poner acá cámara en cualquier parte del mundo que nosotros estemos con la computadora portátil entramos a la computadora y miramos que están haciendo en San Salvador miramos quien está trabajando y quien no quien está echándose la cuenteada por teléfono etc tecnología es increíble o sea y ya lo dije también no lo tenía que saber o sea porque ahí lo pero pero y nítidos y puede y puede hasta tener movimiento con las cámaras usted puede tener control de las cámaras a través de internet dale órdenes a la cámara que gire la cámara que aumente el zoom correcto que increíble si es una tecnología de DVR es bastante avanzada es una tecnología de DVR bastante avanzada y bastante funcional pues más que todo en el aspecto de las cámaras porque uno puede estar en de viaje en México en Estados Unidos y uno puede estar cuidando a cualquier hotel que uno llega se conecta y ya sabe papá papá y pum ya papá bien aquellos que están comiendo que te trabajaron si 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 veniendo el caseo cuenteando a la secretaria vamos a poner unas camaritas acá también para ver que que pasa a ver quien anda ofreciendo la chivola pulsuda aquí es de lo que se trata bueno le agradezco mucho yo creo que eh tenemos que si si es verdad tenemos que cortar el pelo a uno a un tipo que es del otro equipo si es verdad a ver donde está Trivi traiganlo traiganlo le vamos a quitar el pelo pongan una así ahí abra esa toma que es que es que porque este es un este es un este es un este es el otro equipo traidor apostando y lo que no sabía es que le iban a caer cuatro a uno como se atreve a ir en ni en pensarlo bueno contra el facito así que ahorita va a perder la cabellera aquí el pelo público traiganlo apúrese 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 denle traiganlo para acá papá remételo padre santo bendito ahí está bien venga que entre enfoque la silla pero enfoque ah no ¿dónde está? rápido 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 apúrese 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 hey fíchalo ¿quién está allá? ¿lo pueden fichar? no no apúrese 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 pato por andar apúrese pásese papá pásese usted guau fuera cachucha ¿no? no 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 quiero ver uy suéchenlo 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 este traidor es del otro equipo ahí está quítela la cachucha papá quítela 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 ganar uy papá se le fue la cabellera por traidor por andar apostando que la alianza iba a ganar vaya papá y ni letra porque como que es pelo de alambre el que tiene la máquina de trivilí papá primero arriba por si de repente ahí en la mera ahí 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 a ver vaya papá no no y el que apostó vos ajá ok a ver como dijo que iba a quedar este denle un micrófono a ver como dijo que iba a quedar 2 a 1 van a ver la alianza 2 a 1 abra un poquito más esa toma abra un poquito más imagínese lo que le ha pasado imagínese lo que le ha pasado por andar primero siendo el otro equipo 1 y 2 no ahí está buena ahí está buena y 2 padre hasta nos inventamos un nuevo grito de batalla ¿cuál es? dice ¿cuál es? alianza ¿cómo no te voy a querer? si de padre eres siempre la mujer no pero antes del programa yo todavía le dije aquí a mi compañero de qué que hiciéramos ahí un traje que va a la mesa pero no no para nada usted perdió buen billete le iba a dar no perdió perdió yo leí en el diario ahora que dice que le decía ¿cómo es que decía? la turba ¿cómo decía? los de la alianza son 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 dormidos y ¿cómo es que decían? pero los de la alianza son cu son bip bip ah no sí ah no lo decían este cu bip cu bip los rojos son no me acuerdo pero bien bonito eso de todas maneras aquí está aquí está vaya patito mire y no voy a andar apostando el domingo contra el 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 ¿cómo es la canción? ¿cómo es la canción? ¿cómo es la canción? ¿cómo es la canción? pobrecito pato mañana hoy en la noche lo voy a echar Tania no lo va a querer hoy si ya no lo va a querer ahí en medio no el único que visita es Tania es Hueco Loro ¿ah? no 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 hay que ¿quién se frecuente? la gente del Firpo frecuente no el 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 domingo si mongo mongo ¿a quién le vas al fajo o al Firpo? ¡ah! al fajo dice ¿cómo haces aquí en vez de patria? ah ¿no quieres quedar pelón? eso dijo que quedarse me decía que me daba pedi porque no me gustaba el pelo si yo le dije que no había placer más grande que se nos viera en el canal si 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 un aliancista si pero encima de la mera chontoca la mera chontoca una mera chontoca ahí una mera chontoca ahí ahí cabal ahí 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 para arriba ahí ahí para arriba así mire y aprenda oye aprende ya no se haga del otro equipo ya no se haga del otro equipo no y ni siquiera le pusiste una toalla ni nada ahí está pero este tiene como que es este ¿te tenía como un pelo? si pelo de, si pelo de 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 la vida no nos costaba de escobetón este que que no había antes de ir no es ¡Tribby! 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 ¡Encima, triby! ¡encima, triby! ¡ENcima, triby! ¡ENcima, triby! ¡Aquí va! ¡Hey! ¡Tribby! ¡Dale! ¡Tribby, triby, triby, triby! ¡Tribby! ¡Ahí está! ¡Ahí está buena! ¡Elle está! ¡Ey! Aquí pasarse de encima, en la frente. No, 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 encima, encima, no, no, pero aquí en la frente. En la frente, en la frente, Trivi. No, papá, ¿y cómo le vas a dejar ahí? Por andar del otro equipo, mire lo que le pasa por andar del otro equipo. ¿Le vas a hacer una camisa blanca y la camisa? Se la quitamos aquí, se la rompemos. A ver, este, ey, aquí encima, papá, encima, encima. Eso, école, 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 école. École, ahí, dale. Hacele una calle rapidito, al otro lado. Sí. Hacele. École, école, vaya. Llora, 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 llora. Ey, Ribi, aquí, pásale en la frente, aquí, papá, hacele una calle. No, hombre, hacele una calle, Ribi. Ah, hacele una calle. Hacele una calle, papá. Sí, hacele una Panamericana ahí. Hacele, bueno, es que pelón es pelón, pues. Un teleoco, hacele ahí. Vos, hacerselo aquí, papá. No, ya, no, ya. Hacerle ahí, vos, aquí. Hacerle una calle, ahí le parezca como que ahí, guaca, le pusiste. Encima, 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 enfrente. El pisos se viene encima. Ribi, hacérselo aquí, ve. No, no, no. Cómo no, te le voy a ponerle aquí enfrente. Entendido. Sí. Urajate, pues. No, 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 no. Bueno. Mensajes. Vamos a mensajes. Vaya, por andar de mensajes. Ya regresamos. No nos cambie, por favor. ¿Se da cuenta lo que le pasa a los del otro equipo? Ok. Ya regresamos. No nos cambie, por favor. Ya volvemos. Están aquí con un calendario, un cubo. Porque se dan cuenta lo que les pasa por hacerse del otro equipo. Tenga mucho cuidado. Y esto no es nada. Les puede pasar otra cosa. Y el problema no es que les pase. Cámara. Si no que el problema es que les guste. Ja, 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 ja. Porque. Claro. Venía bien chila, que mono. Así. Por andar del otro equipo. Ok. Y ahí está el otro, el mongo. ¿Cómo es? Mongo. Mongo. Dije que va a poner el pelo contra mí en la final. Pero, pero, le va al Firpo. Sí, al Firpo hay que le va. Le va al Firpo. No, no es bobo. Dije, no, yo el patio. No, pero aquí ya lo apostamos nosotros ya. Firmado y todo. Otro pelón que va a estar aquí. Bueno, mis queridos televidentes, ya saben, de nuevo, miren lo que les pasa por andar haciéndose del otro equipo. Oye que no hablar aquella duda que nos hablaba. Ay, yo, ay, la... Sí. ¿Postamos el pelo también? Sí, no, no tiene valor de hablar porque sabe lo que le toca. Bueno, seguimos adelante, mis queridos televidentes, y con mucho gusto vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Es una persona que vende amor. Una persona que vende buena vibra. ¿Qué nos está diciendo usted? Que vende amor. Sí, vende amor. Usted está pensando, al igual que usted, muchos televidentes han de estar pensando otras cosas. Yo sé que la imaginación vuela, ¿ok? Vende buena vibra. Vende... Vende amor. Vende romanticismo. Vende reconciliaciones. Vende muchas cosas. Señoras y señores, mis queridos televidentes, con nosotros en nuestros estudios, el señor Jorge Alberto Martínez, vendedor de rosas. Bienvenido. Bienvenido. Acérquese al micrófono, por favor. Gracias, don Trini. A ver, así que usted vende amor ahí por el parque central, vende rosas. Así es. ¿A dónde se está usted ubicado exactamente? Exactamente en la esquina de Tico Tico. Yo lo veo todos los días. Yo lo veo todos los días. Yo paso ahí, después que vengo... A propósito, un saludo para todas las chicas del Ban Ban de la Avenida Independencia. Son calidad. Siempre nos atienden bien. Sí, bueno, pero son calidad también. Nos atienden muy bien. Le llevan cafecito a los maldades de los piuelos que andan conmigo. Muy amables, muy buenos. Muchas gracias por ver el programa, además. Todos los días dicen, lo veamos, don Trini. Así que un saludo para ustedes. Entonces, el Ban Ban de ahí de la Avenida Independencia, ahí es frente a la gasolinera nueva que ya abrieron la ESO. Bueno, yo voy todas las tardes a diferentes cafeterías de Santa Ana a beber un cafecito. Así un relax, rapidito, así cinco minutos, que dos, que tres. Y siempre paso por ahí y siempre lo veo. Usted está exactamente en la esquina del almacén. Ahí frente al edificio de García Rossi, ¿verdad? Así es. O sea, ¿desde qué horas está usted ahí? Este, por la cuestión de que da el sol ahí. Vamos bien, cámara. Desde la una de la tarde, desde la una de la tarde estoy ahí. ¿Hasta qué hora? Hasta que se acaban arroces. ¿Hasta qué hora? Diez de la noche, once. ¿Cuánto vale una... Una rosa en detalle? Una rosa, una rosa, sí. Un dólar. Un dólar. Un dólar. ¿Y a dónde compra la rosa usted? ¿Cómo las consigue? Dice que esa la traen de Guatemala. Ok. Esa la traen de Guatemala. ¿Y se vende mucho todos los días? Pues es variable, es variable. Ajá. ¿Quién compra rosa? Pues... ¿Ahora alguien que necesita reconciliarse? No, pero... Más que todos los hombres. A mí lo que me gusta es la cultura de regalar flores. Eso me gusta. Hemos avanzado, obviamente hemos mejorado. En Europa, ya regalan flores. En Europa es hasta hombre con hombre. Aquí si un hombre me regala flores a mí, digo yo... Ey, 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 qué, 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 qué. Pues, pero en otros países es una cultura, es una cosa bonita. Y es que la flor, yo creo que es una de las cosas más maravillosas que Dios ha dejado. Las flores son las rosas. Principalmente las rosas. A mi mamá le gustan muchísimo las rosas. Gracias a Dios tiene una casa enorme, grandísima, se ve más grande todavía que esta esquina. Y la señora, ella personalmente, siembra muchas rosas. Y se le da, tiene rosas de todos, de todos colores, pero le gustan más las rosas rojas. Ok. ¿Las mujeres no compran rojas? Es... es bien poco. Es poco. Están más acostumbradas a recibir. Sí, ajá. Bueno, yo pienso que en realidad, o sea, a las mujeres les encantan las flores. Les gustan bastante. Pero, este, como que no les gusta comprarlas. Eso a mujeres, ¿verdad? Ya, ellas saben que somos sus esclavos, que somos sus siervos. Y saben de que, ¿saben quién? Ahí, 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 saben de que, eh, 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 saben lo que tienen. Saben que lo controlan, que lo dominan. Y saben que, ajá, pues sí. Entonces, este, es el poder, es la criptónita. Ok. Entonces, este, le gusta... En serio, en serio. ¿Usted por qué? Vamos a ver una cosa. Le voy a preguntar, Guaycoloro. Dígame una cosa. ¿Por qué uno de hombre se sacrifica, se prepara, estudia, lee, que se pone a dieta, que quiere ganar dinero, que quiere, etcétera? Etcétera. ¿Por qué cree usted? ¿Para qué? Para la mujer. Por la mujer. Para, para que tener una compañera, eh, calidad, pues, calidad. O sea, yo entiendo que, eh, eh, uno se debe sentir orgulloso de su pareja, pero la, la pareja tiene que sentirse sumamente orgulloso de uno. Pero, imagínese usted, ¿para qué quisiera usted un millón de dólares si no tiene mujeres? No, bueno, no mujeres, una mujer. Una, una. Hay soledad, no hay fruto. O sea, ¿qué haría usted con un millón de dólares? No tener una mujer. A menos que, que le gusten los hombres, más. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero. El problema no es tenerla y no que lo quiera uno. ¿Ah? El problema no es tener una mujer y no que lo quiera uno. A ver, fíjese lo que dice Trivi. Dice Trivi que el problema no es tener la mujer, sino que que lo quiera. Mire, le voy a explicar una cosa, Trivi. En la vida uno tiene que aprender, es práctico. Si usted tiene un millón de dólares y usted tiene a la mujer que usted quiere, no importa que no lo quiera usted, que quiera su millón de dólares, pero usted la tiene. ¿O no? No, 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 no. No. Tiene que haber reciclo. No, porque ahora es una plástica. Eso es una plástica. Pues sí, pero si usted no tuviera un millón de dólares no la tuviera ella. No, son bromas, no. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo no sé, ponga el teléfono, si alguien quiere opinar de esto, esto sí. Por supuesto que sí. ¿Sabe por qué? O sea, miren. No, yo le voy a explicar. Yo estoy de acuerdo con ustedes que tiene que ser sentirse bien, tiene que ser de común acuerdo y todas las cosas. Pero. ¿Tiene la grabadora ahí en la tina, en el baño? Pero. ¿Para ver con el millón de dólares? Pues sí. Pero. Pero. Yo tengo un amigo que dice, esa mujer, ¿ok? Que se casó conmigo, yo me la merezco. ¿Ok? Y todo el mundo dice que ella es interesada y todo. Sí, pero es interesada por mi dinero. Si yo no tuviera dinero, ella no estuviera conmigo. Entonces, interesa mi dinero porque yo no tengo interés en ella. O sea, es un poco confuso, pero entendible al final. Así es que, yo sé que lo mejor es que haya tu vida y que haya química. Esa es una cosa. A ver. Lo bueno es que no se enamore del billete y no que el cacho. Lo bueno es que no se enamore del billete. ¿Ah? No, por supuesto, que el dinero no es todo. El, 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 el dinero no es todo. Pero viera, ¿cómo sirve? Viera, ¿cómo ayuda? Ay, claro. Viera, ¿cómo sirve? ¿Cómo ayuda? ¿O qué? No, 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 no. No tiene nada que ver eso. Eso es lo que tiene que ver es, lo que tiene que ver es, eh, 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 cómo uno se comporta. Pero yo quisiera que me llamara alguien. A ver, vamos a regresar aquí con, con los Jorge Alberto Martínez. A ver, ¿desde cuándo venden rosas ustedes? ¿Desde cuándo venden flores? Pues mire, ya tengo aproximadamente unos dos años y medio. Ojalá que nos desbloqueen las líneas. Primero que esté bloqueada no entra nadie. Ok, pues sí. Dos años y medio. Pero ¿cómo se le ocurrió vender rosas, vender flores? ¿Y cómo se le ocurrió irse a poner ahí en la esquina? Una esquina clave. Usted lo ha dicho. Ajá. Una esquina clave. Ajá. Para empezar, ahí está el semáforo, se detiene el vehículo y, y es raro el que no quiera regalar una rosa. Ajá. ¿Verdad? O sea, eh, primero fue la necesidad. Ok. No había empleo. Ok. No, eh, tengo tres hijos. Ok. En casa. Ok. Tres por fuera. Ah, weas, ah, weas. Le creo, le creo, le creo. Pues sí. Y todavía hay que solventar las necesidades. Honradamente, sagradamente. Muy bueno. Y, este... ¿Cabe una cosa? Aplaudo eso. Aplaudamos eso. Aplaudo eso. O sea, eso es precisamente lo que necesitamos y lo que queremos. Motivar a la gente para que, que haga las cosas bien, que haga las cosas honradamente, con transparencia. Está eléctrica la tormenta. Padre santo, qué rayazo más fuerte. Pero, estamos con Dios. Nos protege, no hay problema. Bueno, pues sí, entonces... Había que solventar las necesidades y... Un amigo al que le agradezco toda la vida, toda la vida le voy a estar agradecido, que me prestó 20 dólares. Ok. Y, con esos 20 dólares, logré dejar para la comida del siguiente día, porque no tenía nada ese día. Y, con los otros 10 dólares, compré un paquete de arroz de 25 rosas. Ok. Y, con eso inicié. O sea, 20 dólares, 10 para la comidita en la casa, los frijolitos de los niños... Y, 10 para comprar un paquete de arroz. Ajá. De 25 rosas. Pero, ¿cómo se... Díganle que no bloqueen el teléfono. No bloqueen el teléfono, por favor. O sea, no bloqueen. Sí, por favor. No lo bloqueen, porque la gente puede hablar. A ver, a ver, entonces... Pero, ¿por qué... ¿Por qué arroz y no garrapiñada? Bueno, para empezar, yo siempre he sido detallista. Y a mi esposa siempre le he regalado rosas. Ajá. De verdad. Es más, a las novias que yo tenía en aquel... Ya hace años. Pues, sí. Siempre he regalado una rosita, siempre regalaba algo, ¿verdad? Y la rosa siempre me ha gustado a mí. Siempre me ha gustado. Y me puse a pensar, bueno, ¿quién no va a querer regalar una rosa? ¿Hay mercado? Sí, hay mercado. Aquí tenemos una llamada de don Juan Antonio Escoto, de Ciudad Paraíso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, me viéndolo aquí. Un poquito español, porque la lluvia en el norte, aquí en Ciudad Paraíso. Sí, está fuerte, la lluvia eléctrica, ¿verdad? Pero, alcanza, lo vemos un poquito, pero lo vemos. Ok. Y en verdad, que lo escuchamos también. Ah, qué bueno. Este, yo le he preparado, señor compañero, porque aquí en vez de rosa. Ajá. Conozco. Ah, sí. Ya le he comprado. Yo creo que todos lo conocemos, porque ahí paso yo todos los días y ahí lo vemos siempre. Ahí está, ¿verdad? Sí, yo, este, yo también ya le he comprado en algunas ocasiones que es importante para mí. Yo he comprado rosa, ¿sabes? Ok. Soy cliente, además, bien dicho. Ajá. Este, también quiero contar mi historia. Ajá. Yo soy estudiante de quinto año de la ciencia jurídica. Ok. Lastimosamente, pues, el negocio donde yo he trabajado es quebró. Ok. Pero yo me quedé sin trabajo y sin nada. Ajá. Entonces, con lo que, con el poco de dinero que recogí, cuando me despidieron, ¿verdad? Ajá. Conseguí ya hacer mi propio negocio. ¿Qué clase de negocio es? De vender especias. ¿De vender? De especias. Ah, ok, ¿cómo no? Yo me voy a un mercado de Guachapán, a Tiquisaya, a vender. Ok. Pero eso a mí no me hace ni más ni menos. Gracias a Dios, este ciclo que viene salvo de la universidad, con eso que yo ando vendiendo de mercado adquirido, como dice la gente, con eso no me quitan nada, entonces... No, 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 no. Pero lo que pasa es que hay gente, tanta gente acomplejada que le da pena. Mire, yo una vez compartí aquí con unos invitados que yo tenía una chica preciosa acá en Santa Ana, me reservo el nombre. Bueno, preciosa, no como mi esposa, mi esposa está más linda, pero en esa época yo estaba muy emotivado con ella y me choco que yo quería vender hot dog. O sea, me choco, pero Dios es perfecto, qué bueno que me choco, ok. Pero no hay que tener pena, no hay que tener pena si ser acomplejado o tener pena de una cosa lícita, le coarta su éxito. ¿Sabe una cosa? Don Juan Antonio Escoto, lo invito a que venga el programa, es interesante esa historia, muy interesante. Y eso es lo que me interesa a mí, dar un ejemplo a la demás gente que haciendo se hace y el querer es poder. Sí, porque piensa que si estuviera complejo, me estuviera ya poniendo del hambre, ¿verdad? Por supuesto. Lo importante, ¿sabe qué? Es vivir en paz. Aunque no se gane mucho, pero vivir en paz. Correcto. Que no andas, porque hay, también, por una persona que no ha habido de paz, ¿sabe? No, pero no, no, no. Pero, que andas pidiendo que es como aquel tema que la policía, que entonces uno, los frijolitos, mire aquí yo estoy subiendo de una mesa mi exquisito, tomando frijolitos, creme de tortillas, en paz, esperando que yo me... Bueno, hola. Mi respeto, qué bueno. Es un ejemplo, es un ejemplo, qué bueno. Qué bueno, ojalá que pueda llamarnos después a hablar con mi asistente huaycoloro, el señor Edwin Velázquez, para que pueda venir al programa. Porque eso es importante, emprender e iniciar. A ver, vamos a seguir con usted. Entonces, ¿qué pasó entonces? Se fue a... Se decidió a ir... ¿Y de una vez empezó a ir a la esquina? Este, sí. ¿Y cómo le fue el primer día? Perfecto, terminé todas las rosas. No le creo. Sí, hubo una ganancia de 15 dólares. ¿Ah? Una ganancia de 15 dólares. ¿Entró con pie derecho? Sí. ¿Al negocio? Es que prácticamente todo lo que emprendo, Dios me lo bendice. Correcto. Y como me tomo de la mano de él, es más que suficiente para que salga todo bien. ¿Verdad? Es más que suficiente, ahí estamos hablando en mi idioma. Primer día, tuvo ganancia. Una ganancia de 15 dólares. Tranquilo, a la casa. Sí. ¿Qué le dijo su esposa, Lusivo? Pues, la verdad es que como no... O sea, nunca... No les comenté al iniciar. No les comenté lo que había hecho. Ellos no sabían que usted estaba ahí vendiendo. No. ¿A dónde vive usted? Eh, bueno, ahora vivo aquí por el... por la... la farmacia Santa María. ¿Por aquí no va? Entre la avenida Independencia y la Sexta. Ajá. Porque ellos no sabían que usted estaba ahí ya... Ajá. ¿Nunca ha tenido problema con los choriceros? Ajá, ¿cómo no? ¿Ah? ¿Cómo no? Con los... Transparencia, con los choriceros, con los señores del CAN. Es que lo que pasa... Con los señores del CAN. Aquella chica que vino, que trabaja en el mercado de cosmetóloga. Así me dice, con los choriceros, de una vez. ¿Qué ha pasado con ella? La verdad es que ahorita, este... Se han portado bien buena onda conmigo, me dejan ahí, este, vender. Eh... Mientras no me extienda. Es que la verdad es que hay un montón de comerciantes que empiezan poniendo, no sé, un... una cajita de algo que están vendiendo. Y después ya son dos cajitas. Después ya son tres cajitas. Y se van extendiendo. Pero está bueno, hombre. Ahora, lo que yo... lo que yo diría es... La gente que se rebusca está bueno. ¿Sabe qué es lo que yo diría? Lo que yo diría es... Que hubiera un programa mancomunado con nuestros líderes locales. Para que si una señora hace una champa... Una champa chuca, ahí... Que se quede. Pero hagámosle una cosa bonita. Que se quede. Está bueno, hombre. Está bueno. Así que yo aplaudo las iniciativas. Una cosa bonita, una cosa bonita. O sea, en vez de la champita chuca ahí cayendo y todo. Una cosa bonita. O sea, contratar un arquitecto, un ingeniero... Donde no estorbe la calle. No estorbe el paso de la gente. O sea, puede. Yo ahora, en San Salvador, vi... Vi por la... Cerquita de Telecorporación. La Cámara de Comercio les ha hecho... Donde había una champa chuca, una cosa... Yo se he tenido esa idea. Eso hay en Europa. O sea, bien hechito. O sea, le da mejor vista a la ciudad. Higiénico. Y todo el mundo feliz. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo en el desorden, pues. Como usted dice, que va a poner una caja aquí, otra aquí, otra aquí. Cuando siente, no deja pasar a la gente y todo. Tampoco, ¿verdad? Pero, pero... Pero que haya la oportunidad. Que la gente se rebusque. Que la gente trabaje. Si eso es lo que se trata. Y de eso... Tenemos que sentirnos orgullosos. Ustedes, esa gente... Yo me siento orgulloso de la gente. En vez de que uno pasa en la noche y ahí está... Bueno, ¿se acuerda? ¿Se acuerda el día que estábamos preparando el salón del... Donde celebramos el trinicentro palestino ahí? Y... Eh, eh, eh... Fuimos a comer... ¿Cómo se llaman esos panes? Polaco. Polaco. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Pati. Ceci y Pati. Ceci y Pati. Una es su novia y la otra es novia cristiana. No, no, no. Son novia de ustedes. Son novia de ustedes. ¿Por qué hay así, mi amor? Y ahora aquí, porque hoy es su señora. No, no eran, no eran, no eran, no eran sus novias. ¿Qué? ¿Sus amantes? No, 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 son bromas. No, no, son amigas de ustedes, ¿verdad? Que, mire, estábamos que ahí a la una de la mañana, doce, ¿qué hora era? A las doce de la una. Unos padres, yo nunca había comido eso y como no... No, 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 no... Estoy a dieta. Lo que hice fue, le saqué la cosa del chucho, y me comí solo la... Me comí solo el pan con la ensalada, pero muy rico, muy rico, trabajando la gente. Entonces, a ver, ¿no han tenido problemas con los señores del campo? No, son, son... Me permiten, me permiten desarrollarme ahí. Pero es que usted no ocupa mucho espacio. No, un baldecito con rosas nada más. Bueno, y el día domingo también está ahí, ¿o no? Sí, al menos que... Al menos que tenga una fiesta, porque también hizo fiestas también. Ajá. Dios me ha permitido que también emprenda eso también. Tengo poco de tener un equipo de sonido. La cosa es ganarse los sagrados frijolitos de los niños. Que sea honesto, honesto. Qué bonito que siente, como estaba diciendo don Juan Alfonso, don Juan Antonio Escoto, que comerse unos frijoles, les frijoles, unos les frijoles, o sea, pero tranquilo, ¿verdad? Sin presiones y sin problemas de ninguna clase. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué chulada se siente eso. O sea, ganar un dólar, pero en buena lida. Entonces, ha sido rentable, dos años y eso ha sido rentable. Sí, ha sido bastante rentable. Bueno, han habido días malos y como la rosa es un producto de que se arruina, se arruina. Entonces, me ha tocado botar a veces 25, 50 rosas. ¿Por qué? ¿Cuánto le dura? Pues, duran 5, 6 días. Lo más, ¿verdad? Lo más, pero sin que se abran. Cuando digo que se arruinan, es porque la rosa se ha abierto y se le ve el pistilo. No porque esté mala, porque cuando la rosa está abierta, es el momento más precioso de la rosa, ¿verdad? Cuando está abierta, pero la gente ya no le gusta abierta. Le gusta en botón o en proceso de abrirse. ¿Y usted las prepara con el plástico y todo? Ajá, les pongo su cono, ¿verdad? Está decoradito y se vende con el cono. Qué bueno. Bueno, mis queridos televidentes, por favor, sea cual sea el motivo, pase. Cómprale ahí rosas a don Jorge Alberto Martínez. Cómprale. Cómprale, Germán, barato, buen, bonito, barato, va a dar ahí. ¿Cuánto vale la docena de rosas? 5 dólares. 5 dólares. Si quiere una rosa, un dólar. Eso le va barato a la docena. Claro. Pero como el buen salvadoreño, siempre andamos pensando en pequeño, pasan a comprar una. Sí, una. Pero una es un detalle bonito, una rosa, un detalle bonito. Bueno, yo no tengo, yo siempre quiero hacer, imitar lo bueno. Yo lo que hago con mi esposa es que todas las semanas le digo flores, pero son disotes para que después de verlas las hacemos en huevo y las comemos. No, no se crean. No, no, no. Muy bien, muy buen detalle. Bueno, muy bien, muchas gracias don Jorge Alberto Martínez por haber venido. Ya la gente ya sabe, usted está ubicado ahí en la esquina del Tico Tico. Así es. ¿Por qué no le compra el derecho ahí y pone una florestería grande? Puede ser. Sí. Puede ser que un día eso pase. Dios me va a bendecir. Sí. Sí, eso va a pasar. Puede ser. Ajá, porque yo, ahora que me recuerdo, la hermana de mi amigo Germán González, que no vino a mi fiesta porque anda en Nueva York, se casó con un griego, ahora que recuerdo, en Nueva York. Y él empezó a vender flores en una esquina en Nueva York y después dueño de una cadena de floristería enorme. solo que el tipo exageradamente e increíblemente trabajador. ¡Wow! Las cuatro de la mañana, tres de las flores, a las once, doce de la noche, de regreso a la casa, los pies hinchados y todo. Pero las hermanas de Germán González son muy lindas, muy felices con su esposa, con sus hijos y una súper empresa. ¿Usted puede hacerlo eso también? ¿Por qué no? Claro que sí. Claro que sí, el ser constante da frutos, la constancia, la gotita de agua hace hoy en la piedra. Correcto, eso sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a mensajes y ya regresamos con más aquí, en el show de este servidor o lo que es lo mismo, el show de Odrini. Ya volvemos. Seguimos, Aguilar. Ok, seguimos, mi hija. Ay, como voz a uno fuera de cámara. Es la verdad, o sea, qué buena onda, ok. Bueno, Pirilgato, gracias por el regalo, Pirilgato, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Se dice Pirilgato porque les acabaron los apodos. No, es que él me decía Pirilgato a mí, o sea, y entonces yo le dije, Cuerno, Pirilgato o vos. Se acabaron los apodos, no, no, Pirilgato, no, pero buena onda, Pirilgato, gracias a Pirilgato. Muchas gracias a toda la gente que llevó regalos, bastaba con su presencia, pero en buena onda, en buena onda, en buena onda, gracias por decir que, 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 no, no importa, no, no importa, no, 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 es que en ningún momento lo hice con el objeto de que me llevaran regalos, no, o sea, sí, pues sí, pero la presencia es, 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 es importante, o sea, ahora que, que se lleva regalos, bienvenido, porque uno lo guarda como un, un recuerdo, ¿sabe una cosa? No he abierto ni uno, ni uno, lo voy a hacer hasta el otro cumpleaños, no, 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 en Navidad, no, no, el domingo, el domingo, o sea, solo he leído, a propósito, Huayco, mire, mi amigo, eh, Cernardi, me escribió un papel, hoy lo iba a traer para leerlo, me regaló un cuadro muy precioso, muy precioso, y, 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 y por eso yo lo aprecio mucho, y él me cayó muy bien, vayan a la academia de Cernardi, sean alumnos de Cernardi, apoyemos a ese hombre, habla a qué, cinco idiomas, eh, tiene una academia, ejecuta el, 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 el teclado, tranquilo, pero me escribió una, una, en el cuadro que me regaló, me escribió una hoja ahí, pero bonita, bien filosófica, y lo más importante, que, fíjense lo que dice, dice, a un hombre como usted, resulta muy fácil decirle, feliz cumpleaños, o sea, al final, de toda la reflexión que me puso, bien bonito, lo guardo yo, lo voy a poner en un, en un, en un, en un, eh, marco, en un cuadro, ojalá que Cernardi pudiera escribir un, un libro, o que me ayude, voy a hacer un libro, al tener tiempo, Dios quiera, de, de, mi amigo el presidente, voy a, voy a, voy a hacer un libro, ojalá que tenga tiempo, ojalá que Cernardi me, me ayude, ok, todo lo que convivimos con el presidente de la república, en El Salvador, en Estados Unidos, y jamás, de lo jamás me imaginé, que fuera, que llegase a ser el presidente de la república, una vez, en los estudios de televisión en Los Ángeles, y usted vio ahí gente que andaba en la fiesta, que ha visto mi trayectoria en la televisión en Estados Unidos, y, hicimos una fiesta, el día de la bruja, el día de Halloween, ok, y, y Tony saca, tiene una elocuencia para contar chistes, y lo más increíble que cuenta chistes es de turcos, y turcos, y turcos, y turcos, y turcos, y turcos, y no se le acaba el repertorio, y pasamos una velada increíble, y ahí está el video, no les digo de qué, de qué se disfrazó, yo me arrepentí, porque esa noche me disfrazé de diablo, ok, y, y todo el resto del año me fue muy mal, todo el resto del año, eso fue el 31 de diciembre, no, el 31 de octubre, me disfrazé de diablo, jamás me vuelvo a disfrazar en ninguna fiesta disfrazé de eso, o sea, me fue malísimo todo, todo el fin de año, y, y, y no les digo porque así ustedes van a, van a comprar el libro, fui también, llegó a la boda de él, en, 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 en el Roll Roy, en el Roll Roy de, de, de Jorge, Jorge, ¿cómo se llama este? Jorge, el dueño de los, de los repuestos Omar, ok, ya, el hombre ya, muy visionario, en Roll Roy, si aquí en el país era el único Roll Roy, y él llegó en Roll Roy ahí, fuimos a, a Panamá, nos invitaron a la ONU, nos invitó, fue él, fui yo, y, 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 y fue también el, el gerente del Canal 33, y se robó el show, una elocuencia increíble, o sea, muchas cosas que compartimos, pero yo jamás me imaginé que él hubiese llegado a ser presidente, y, con una marimbiada increíble, bueno, así es la vida, solo Dios sabe lo que le tiene, le depara a uno. Bueno, vamos a seguir adelante, mis queridos televidentes, y con mucho gusto vamos a presentarles, a la directiva, al señor presidente, acompañado de los respectivos vocales de la Casa Hogar del Alcohólico, quienes están acá para hablarnos de ese proyecto tan bondadoso, tan bueno, tan interesante, y que está ayudando tanto a nuestra comunidad. Señoras y señores, con nosotros, y ya en nuestros estudios, el señor Rafael Morán, presidente de Casa Hogar del Alcohólico. Buenas noches. Sí, tengan buenas noches, muchas gracias por la invitación, y la verdad es que también nosotros, como Junta Directiva, no queremos quedarnos atrás en felicitarlo, pues, en su cumpleaños. Y la verdad es que estamos atentos, pues, a cualquier pregunta que usted nos pueda hacer. Ah, como no, solo déjeme presentar a don Marco Tulio Payés, que también es de la directiva. Bienvenido, don Marco Tulio. Buenas noches a todos los televidentes. Gracias, pues, la oportunidad que nos dan nuevamente, de verdad, de estar en este bonito programa. También felicitarlo, don Trine, por su cumpleaños. Y estamos aquí para responder, pues, las preguntas. Y ahí tenemos a don Franco Nero, ojo verde tiene este hombre, como que es Franco Nero, don Gonzalo Sandoval, que también es de la directiva. Bienvenido, don Gonzalo. Gracias. Como mismo también en la Casa Hogar del Alcohólico, les agradezco. Bueno, dime uno, también es la alegría de oírme enseñar a ustedes el cumpleaños. También, vea, porque en el camino se conoce y se agarra mal de lo que uno no sabe, ¿verdad? Y estamos aquí para hacernos conocer, vea, con ese proyecto que estamos elaborando ahí nosotros, porque somos, este, y especificadamente tenemos esa práctica de hacer el trabajo con cada uno de aquellos que andan en las calles, vea, deambulando, sufriendo por esa situación de ese artículo, vea. Y el propósito de nosotros, vea, salvando una vida, solamente. Gracias. Qué bueno. Mire, ahora, yo le quiero preguntar, don Rafael Morán y don Marco, tú le puedes decir, ¿por qué no trajeron a mi amigo, a don José Reinaldo Aguilar? Lo hubieran traído, hombre. O sea, ¿por qué no lo trajeron? ¿Qué pasó? Sí, la verdad es que él tenía cierto compromiso, pues, ya de antemano y por tal razón, pues, no se pudo hacer presente, pero sí en próximas oportunidades, yo estoy consciente de que él va a venir. Sí, está bueno, él está, o sea, es un hombre también de un corazón enorme, porque está trabajando en un proyecto de beneficio. Mire, si ustedes benefician a una tan sola persona, a una tan sola persona, si a una tan sola persona, ustedes con su esfuerzo, con su dedicación, le arreglan su vida, la labor está hecha. Una, una sola persona, ok, no digamos 10, 20, 30, 100, porque la primera vez que vinieron trajeron, vino gente que dio un testimonio, vino gente que dio testimonio que el programa había funcionado, por eso no los invitamos al cumpleaños, porque ahí se hubieron aguas locas. Usted ahí, ¿qué había? Habían polarizadas a muerte y ahí, ahí sé que bastante se pusieron bolos chucos. Sí, sí, señor. ¿Qué le pasa? Ok, pero lo puede esperar. Sí, por supuesto. Hay que, o si no le hablo yo a un doctor, que lo venga. Nuestro compañero. Va, ok, por supuesto, pero, ok. Puede aguantar, ¿verdad? Después del, ok, sí, por supuesto, vamos a llevarlo al médico. Nuestro compañero está por ahí. Ok, bueno. Entonces, ahí hubo muchas, muchas aguas locas, polarizadas y guino y toda la cosa. Pero mire, me gustó, fíjese que gracias a Dios pude pasar la prueba, prueba superada, ni una gota de licor. Qué buena onda, ¿verdad? Qué suerte, ¿verdad tiene uno cuando no se baña, verdad? Esa es la cosa, sí. Aunque después que se fueron todos, cerramos, que les dije a todos, a todo mi equipo de trabajo de aquí, de los Zonates, denle con todo, pero rapidísimo, rapidísimo, estaban contentos. A ver, ¿qué nuevos proyectos tiene la Casa Hogar del Alcohólico? Sí, la verdad es que el proyecto que nosotros siempre tenemos es ayudarle a las personas, ¿verdad?, que sufren de alcoholismo, de drogas y de otras situaciones, pues, físicas, ¿no? Y el objetivo de nosotros es, pues, mantenerlo, pues, en un laxo de tiempo recluido, ¿verdad?, ya como decía mi compañero, el objetivo de nosotros es salvar una vida, ¿verdad? La verdad es que gracias a Dios la satisfacción grande de cada uno de nosotros como miembros directivos nos queda, pues, de que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño, pues, y hemos visto muchas personas que han salido de ello y han salido, pues, como se ve muchas veces en las calles, personas que nadie da cinco por ellos y de repente de la nada resaltan y son, pues, grandes baluartes, grandes personalidades, pues, ya sin beber, sin consumir, pues, ningún brebaje, ¿no?, que los haga, que le destruya la vida y, por supuesto, a su familia también. Qué bueno, qué bueno. A ver, don Marco Tulio, cuénteme, y la persona que vino en el show que ustedes estuvieron por primera vez acá, que dio testimonio del programa y todo lo demás, ¿cómo anda? ¿Se ha mantenido o ha recaído? Sí, fíjese que se ha mantenido, ¿verdad? Ah, de veras, qué bueno, qué bueno. Sí, de hecho, es una persona que está ahorita, ¿cómo le podría decir?, reactivando, o sea, dedicándose, pues, a sus labores, a su hogar, en la tierra, como él hablaba la vez pasada y ahí está, pues, contento, feliz, ¿verdad? Qué bueno. ¿Verdad? Este, de haber salido de ese fango del alcoholismo, es fácil, ya lo decía mi compañero, a la casa hogar del alcohólico, de donde se encarga, ese es el propósito de la casa hogar, salvar vidas, ya lo decía mi compañero, salvar vidas. Y entonces las proyecciones que tenemos ahorita son buenas, claro. ¿Y ahí hay oportunidad para hombres y mujeres? Claro, hay oportunidad para hombres y mujeres. Ahora, ¿dónde están ubicados exactamente ustedes? De nuevo, hay que explicarlo, hay que decirlo, el teléfono también, para que la gente que necesite la ayuda de ustedes pueda hacer uso, pues, de esta instancia, de este programa, que es tan importante. Sí, prácticamente estamos ubicados a 100 metros, pues, contigo a la Escuela Guatemala, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿En el frente o en el mismo lado de la Escuela Guatemala? No, contigo a la Escuela Guatemala, contigo a lo que es la musical, la radio musical. Ah, por la callecita, ¿eh? Ajá, la calle musical, prácticamente a unos, ¿qué le digo?, a unos 100 metros, ¿verdad? A unos 100 metros estamos de la... ¿Todavía está la antena de la musical ahí o ya no? Sí, ahí está la antena de la musical todavía. ¿De la AM, ¿verdad? AM y FM, creo. Ajá, creo, sí. Ya, entiendo. Entonces, estamos bien, vamos caminando con el proyecto. ¿Cuánto, cuánta gente tienen ahorita ayudándole? Pues, prácticamente, ahorita tenemos varias personas colaborando. Quiero decirle que la Casa Guarda del Alcohólico se mantiene a través de ingresos, de ayudas, pues, de personas que son socios de la Casa Hogar, ¿verdad? Pero sí, también, pues, cualquier ayuda, ¿verdad? Cualquier ayuda, pues, claro, es bienvenida, ¿verdad? ¿Cuál es el teléfono? Es el 2440. ¿2440? 2440-0806. ¿2440-0806? Sí. ¿De qué horas a qué horas están ustedes abiertos para que, si alguien necesita, por ejemplo, ahorita, si alguien está sufriendo esos problemas del alcoholismo y quiere llegar, ¿qué hace? ¿Tiene que esperar hasta mañana o puede llegar ahorita? Mire, la verdad es que ahí está una persona encargada, pues, en la cual hay una hora determinada también, pues, porque no se puede también atender a personas por la situación, pues, de que la zona es bastante, bastante, no es cabrosa, pero sí bastante sola, ¿no? Y muchas veces, pues, la zona no lo amerita, pero sí, la habilitación que tienen del horario, pues, es de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6. Pero, amén, que sea un caso especial, pues, verdad, se puede atender hasta las 8 de la noche. Y si una persona va borracha, ¿así? Se atiende, se atiende, se inyecta. Pero de esos bolos, de esos bolos chucos, que, que, tarco y necio, de, ¿qué, yo aquí, yo, yo, no sé, y que aquí, a mí, aquí, con don Joder Reinaldo Aguilar, yo me echaba los tragos, y que, que, ya, es, lo atiende. Claro, de hecho, pues, verdad, es, tiene que estar disponible, porque la familia puede tener el buen deseo de que él se recupere y de llevarlo. Pero él tiene que colaborar. Tiene que colaborar en cuanto a que, si quiera quedar, pues, y no ponga resistencia, porque también nosotros somos humanos y no vamos a tener a la fuerza a nadie, pues, para que después se nos vaya a fugar. Verdad, no es un, no es un centro, ¿verdad? No es un centro, ¿verdad? No es un centro penitenciario, pero sí tenemos el especial cuidado de que las personas que se ingresan, pues, tengan la seguridad, pues, de que van a estar, o la familia, mejor dicho, que tengan la seguridad de que van a estar sanas ahí, pues, van a tener su medicina a tiempo. Su comidita. Su comidita, su bañito, su televisión. ¿Verdad? De hecho, yo creo que ahorita en estos instantes nos están viendo, pues, ahí, ¿verdad? Y un saludo para mis compañeros también que están trabajando ahí y para las personas también que están recluidas. Qué bueno. A ver, yo quiero hablar, si pone otro tipo de letra, producción, porque esas letras casi no se notan, y ahí está el teléfono y todo lo demás. Quiero hablar con don Gonzalo Sandoval. A ver, don Gonzalo Sandoval, algún testimonio que a usted le haya llamado la atención, que a usted le haya impactado de la gente que ha llegado ahí, que quiere compartir con nosotros. que quiera compartir especialmente con ustedes, así, en la manera que estamos ahorita. Rapidito, así, algo, digamos, porque naturalmente hay testimonios de testimonios. O sea, cada persona, cada caso es... Sí, es un testimonio. Es un testimonio, es diferente. Así es. Pero así como... O cuénteme su testimonio, rapidito, así, rapidito, si me lo puede contar y si puede compartir conmigo. ¿Cómo llegó usted ahí a la casa hogar? ¿Y cuál era su problema? ¿Cómo fue su problema? Oígame, este... Ya lo entendí. Yo llegué ahí solamente porque ya se... Es de antaño ya que yo sufrí una situación. Pero ya ahorita, así, como estoy en recuperación, ya desde mucho tiempo, yo vi la necesidad que había ahí y yo me ofrecí como... Como voluntario. ¿Pero usted llegó como cliente? No. ¿O usted no llegó como cliente ahí? No, yo no llegué como cliente. Yo solamente como voluntario. Qué suerte, no estuvo. Hubiera llegado como cliente, hombre. Hubiera llegado con una botella de cada mano para hacerle drama. No, no. Qué bueno, gracias a Dios que no. No, gracias a Dios que no. Es que, de lo que acaba de recalcar usted anteriormente, yo era uno de los más peligrosos. ¿Por qué? No me faltaba el corvo y un cuchillo. Así salía yo. Ah, de veras. ¿Y qué pensaba usted? ¿Y usted qué llevaba? ¿El cuchillo para que fuera prendiendo lo que el corvo hacía? No, que era para empeñarlo. Ajá. ¿Y para qué cargaba el... Porque se iba a chupar a lugares peligrosos y por eso cargaba el corvo? Ajá, para eso. ¿Y lo cargaba en vaina o desenvainado? No, así como comúnmente hablamos los que usamos corvo entre la ropa. No sé. A ver, dígame una cosa, don Gonzalo Andal. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Y usted alguna vez peleó con corvo? No, güey. ¿No? Por pura gracia de Dios, no. Qué lástima, nada. Qué lástima. No, porque he sido siempre peligroso con el crimen. ¿Y para qué más acaba? ¿Y cuando uno saque el corvo es para ver si se tira un par de choreados con alguno? Por eso le digo. No se me dio la oportunidad. Qué lástima. No, qué bueno, gracias a Dios. Sí, claro. Sí, a ver, don Marco Tulio, a ver, don Marco Tulio, a ver, agarre el micro. Yo quisiera saber. Dígame. Y usted alguna vez, yo no sé si usted, obviamente la personalidad suya es diferente, no es de corvo, pero yo no sé si alguna vez usted peleó con corvo en su vida. Fíjese que, hablando ya de mi caso personal, realmente yo fui una persona bastante, como le pudiera explicar, problemática a través del alcoholismo. Ah, de veras. Eso sí, es un hecho. Ah, de veras. O sea que ya al echarse un par de tragos la personalidad cambia. Claro. Cambiaba, gracias a Dios, ahora estamos bien. Cambiaba, gracias a Dios. Gracias a Dios, es un pasado horroroso, el cual no me agrada recordar. Sí, 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 pero mire, vamos a, le voy a cambiar el sentido de la pregunta. ¿Alguna vez usted vio pelear con corvo? Yo he visto pelear con corvo, he visto pelear con pistolas. Sí, pero mire, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o los televidentes. Padre Santo, qué feo es eso de ver pelear con corvo. Cuando es bala, pues uno se asusta, pues y todo, pero quizás se tira al suelo y quizás ahí se calva. Pero mire, yo he visto pelear con corvo. Dios mío, todo por otro. Ay, mire, yo sentí mojado por ahí, yo no sé qué fue usted, pero yo, ¡ah! Qué yuca, qué terrible, qué feo. Y como que eran espadachines los que yo. Y fue, ¿qué? ¿Usted ha visto alguna vez? ¿Vio alguna vez? Sí, yo he visto. ¿A dónde, a dónde? Bueno, lo que es aquí en el sector de la aldea San Antonio. Pude ver, ese es un sector bastante, bastante conflictivo. ¿Todavía es conflictivo por ahí o ya no tanto? Pues, gracias a Dios se ha reducido bastante lo que es, este, lo que es pleito. ¿Y cómo fue? Cuénteme, ¿cómo fue eso que usted vio? Pues realmente fue en el sector ahí como a eso de las siete de la noche. Y ahí como hay, vivo entre medio de dos cantinas en el sector del barrio San Antonio. Entonces, he visto pues cuando, ¿verdad? Le sacan, por decirlo así, la fresa a la otra. Un día estaba frente a mi casa y tenemos una media tiendita por ahí cuando hay un individuo siguiendo a otro. Y le dijo... ¿Ya con el corvo? Con el corvo. Le dijo, esto es lo que quería y vi cuando le abrió lo que es la, lo que es la parte de la cara. Le hizo prácticamente un gemio ahí. No, como usted dice, eso es, son situaciones... ¿Qué, qué, qué frío? Bastante embarazosas verlas. Y uno no puede hacer nada. No, 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 definitivamente no, 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 no puede hacer nada uno. Porque yo, y que, claro, dentro de mí deseaba querer hacer algo por la persona que está siendo víctima en ese momento. Mi hermano, pues que en ese entonces estaba en comando de salvamento y el muchacho que estaba herido le dijo, mira, ayúdame, por favor, ayúdame. Y, lógicamente, mi hermano, pues acudió al llamado y lo llevó al hospital. Pero solo le dice eso y se fue. Se fue el tipo. Solamente lo le... Ajá, solamente ya no lo... Porque fíjense que yo una vez iba para el lago de Cuatepeque. Y, atravesándome el Congo, que salen dos hinditos ahí, o sea, peleando, pero a machete limpio. Pues salieron de un... Ahí en el Congo hay bastantes expendios y bastantes champas eléctricas, salones eléctricos donde hay prostitutas y todo lo demás. Y salen con el corvo y yo iba manejando y dije a Diana Pena y dice, se me apaga el carro. Pero yo ya esperaba que le volaran la cabeza al otro cristiano y todo. Y lo peor es que un chiquitín así, con truno grandote, ¿y qué crees que lo podía agarrar? Pero, mire, les juro que si lo hubiéramos filmado, yo eso me hago millonario. Lo vendo a CNN y lo vendo en todo el mundo. Y se dieron, pues se dieron. Hasta que uno le voló el brazo al otro. Padre santo. Y así sin el brazo se... No, no, no. Que... Y por supuesto borracho, bien borracho. Y usted, a ver, señor presidente, y usted... Pues... A mí me hace que usted, cuando andaba así con las aguas locas, borrachín, ¿era calmado o no? Sí, la verdad es que a mí hasta los chuchos me pegaban. Porque era tranquilo usted. Era tranquilo, sí. La verdad es que sí, lo que usted mencionaba, yo he visto, pues, pelear, incluso por el sector que vive mi compañero, pues, de ahí hace bastantes años. Vi que le volaron el guacalito de aquí a un señor, pues, ¿verdad? ¿Con el corvo? Con el corvo. Y la verdad es que bien borracho, pues, se trompezó en una tapadera de hidrante. Y la verdad es que es tremendo, pues, verdad, yo lo entiendo, porque los nervios se alteran. Se traumatiza uno, se tramo, ¿verdad? Y cuando yo estaba pequeño también, pues, pasé traumado mucho tiempo, donde de primero le volaron la mano al señor, pues, pues, ahí el señor con la mano ya manca, corriendo, en una subida le volaron a otra. ¡Ah! Y después, pues, no es como corrió el hombre, pues, le volaron la canilla. ¿Le volaron las dos manos y la canilla? Y una canilla y le pegaron un machetazo en la sien, hasta los sesos le sacaron, pues, tremendo, tremendo, la verdad es que yo pasé traumatizado mucho tiempo. Y eso fue aquí por el barrio San Rafael. ¿Por el barrio San Rafael? Sí, ahí por la estación. Como dice el poema de amor de Ron Quedalto, ¿verdad? El poema de... Y de Ribete, Santaneco, Cuchillero. Muy terrible, ¿verdad? Pero, ¿usted qué piensa? Que eso, en la gran mayoría de los casos, en el 99% del local, es producto del mismo alcohol. Claro, la verdad es que una persona cegada por el alcohol, pues, puede hacer cualquier cosa. Puede incluso matar a su propia familia, pues, y sin medir consecuencias, porque el alcoholismo lo ha adormecido totalmente. Y es un adormecedor total, pues, ¿verdad? De acuerdo al consumo que se le dé, ¿verdad? Puede cegar a cualquiera. Yo me recuerdo de una anécdota que he escuchado a mis compañeros, de que una vez, una persona, siempre que se ponía borracha, lo llevaban preso y siempre le decía al carcelero, mire, va a decirle a mi esposa que me saque. Y cabal, lo iban a sacar y una de tantas, pues, le dijeron, o sea, él le decía al carcelero y al carcelero nada, ¿verdad? De repente, bueno, y estos carceleros, ¿por qué no me hacen caso? Y le pudo tanto al carcelero que le dijo, mira, te voy a sacar, le dijo, pero para que vayas a ver el entierro de tu esposa y de tus hijos. El hombre no pensó, pues, en nada de eso, ¿verdad? Y les digo, es pavoroso, pues, eso. Y eso es una realidad, pues, que se vive hoy en día, diario, a través de las mismas situaciones de índole mental, pues, que mucha gente tiene. Y piensa de que consumiendo alcohol, consumiendo alguna droga, pues, puede subsanar la situación que carga, ¿verdad? La verdad es que el alcoholismo en los seres humanos es bastante dañino, y no es que es bastante, no, que es dañino, ¿verdad? Por eso es de que nosotros nos sentimos satisfechos de poder colaborar, ¿verdad? A ayudar, pues, esta gente, ¿verdad? Que todavía, gracias a Dios, todavía no haya llegado a un hecho de eso, pues, y por eso estamos prestos nosotros, ¿verdad? Allí, pues, nosotros los vitaminamos, los inyectamos, les damos charlas, pues, llegan muchas personas altruistas también, que nos colaboran, pues, psicólogos, doctores en medicina, evangélicos, de toda índole religión, pues, llegan. Para que estas personas, pues, tomen un estado de conciencia más pleno y busquen cualquier ayuda, pues, ¿verdad? Aparte de la que nosotros tratamos de proyectarle a ellos. Qué interesante. Vamos a ir a mensajes. No sin antes decirle, mis queridos televidentes, que nos acaban de llamar de la colonia Jardines de San José, que el puente Río Aguazarca, a lo mejor tendríamos que corroborar, pero nos están llamando los televidentes, ha rebalsado y hay muchos problemas con el agua ahorita. Está lloviendo muy rezo afuera. No se siente acá en el estudio. ¿Las casas de dónde? ¿De la cercanía? ¿Se les ha metido mucho el agua? Ojalá que los conductores pongan atención o si usted nos está viendo, avísele a sus amigos, a sus familiares. Ojalá que también los colegas, los reporteros honorarios de Radioayuda Civil, los oncemetristas en la canaleta 23, tomen cartas en el asunto y se pasen la nota para evitar que conductores circulen por ahí, por Jardines de San José, en el puente Río Aguazarca, ha rebalsado. Está causando estragos esta tormentita que está cayendo. Se ha metido el agua a las casas, ojalá que pueda tomar nota y evitar y ojalá de que se pueda ayudar por ahí los comandos de salvamento si es necesario. Llovió mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a mensajes, ya regresamos con más. Bueno, continuamos mis queridos televidentes y hemos hablado de los espadachines mancos, eso da miedo, da mucho miedo eso. Seguimos adelante mis queridos televidentes y con mucho gusto vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Bueno, muy buenas noches y la verdad que estoy muy contento de estar aquí en El Salvador y especialmente porque vine a ver un gran amigo, que ese teclado pasa ahí y bueno, viendo un poquito el fútbol y viendo un poquito cómo El Salvador está levantando el nivel futbolístico, muy despacio pero lo está levantando. A ver, ¿mucho fútbol ahora en Miami empieza a meterse con todo o cómo va el fútbol? No, le cuesta mucho. Sí, le cuesta mucho porque el principal deporte es el béisbol y ahora con los Miami Heat está el básquetbol. Bueno, la verdad que donde vivo yo, que es que vizqué, hay mucho dinero ahí, bueno. Es caro ahí, ¿eh? Muy caro. Muy caro, sí, muy caro. Yo siempre me quedo en el Hotel Ceraton ahí de Brickell y es muy caro. O sea, el supermercado es mucho más caro que en Los Ángeles. Sí, justo estábamos hablando con Cristian y le decía que más o menos que un pan sale dos dólares. Sí. Una lechuga vale cuatro dólares, una libra de tomate vale seis dólares. Mi mamá, a mi mamá le gusta mucho el Muechandón, el Léper Núepro de la François, la botella de champán. En Los Ángeles, en las tiendas de descuento vale 20 dólares y ahí en Miami vale 35 dólares. Sí, sí. Es caro, es muy caro. No, sí, es todo muy caro. En este momento nosotros salimos y tomamos Coca-Cola y compramos dos Coca-Cola acá, nos salió un dólar. Y allá sale dos dólares cada Coca-Cola. Sí, esa es la cosa. A ver, ¿pero qué hace un uruguayo ahí dando clases en una escuela de fútbol en Quibiscaína? Bueno, es un poquito larga. Lo que pasa es que estaba dirigiendo en primera división en mi país y bueno, como quieren levantar el fútbol, es una isla chica donde vive Francesco, le viven tres o cuatro jugadores de fútbol conocidos. Y vieron que hay un potencial ahí de niños. Y bueno, me llamaron para ver si podía coordinar un poquito lo que es el fútbol. Y bueno, estamos trabajando en eso. Cuesta mucho porque hay chicos de 14, 15 años que andan en Porsche, en Mercedes. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Ajá, sí, 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 es verdad. ¿Cuánto vale un apartamento de dos recámaras ahí en Quibiscaína? Mire, hay apartamentos, hay de 700 mil dólares a dos o tres millones de dólares. Mire, mire, voy a decir una cosa. Un amigo compró una casa ahí en Quibiscaína. Y la tiró en tres millones de dólares. La tiró toda. ¿Para hacer una de nuevo? Pues sí, va a hacer una de nuevo. Pero es que es lindo. Mi compadre, tengo mi compadre ahí pegadito al hotel donde yo me quedo. Tiene un apartamento. Le vale tres milonesas también. Sí, vale, sí, vale. Vale, exacto, bendito. Vale, vale tres millones. Yo prefiero un camparchuco que tenga en Los Ángeles. Me lo llevo al lado y no. No, no, no. Lo que pasa es que, claro, para nosotros es todo, bueno, es un paraíso, es muy lindo. Es un paraíso, eso sí. Es un nivel donde realmente viven millonarios. Bueno, yo voy a la playa y me encuentro con Brad Pitt y como si... Brad Pitt, Andy García, no sé, van todos ahí. Pero es que es un área exclusiva realmente. Ahí, todo el área de Brickell se puede caminar en la calle sin problema. Mire, ahí en la isla hay una cosa que es muy linda que es... Les digo, andan todos en monopatines. ¿Sabe lo que es monopatines, no? Bueno, monopatines, bicicleta, andan en los carritos golf. Esos carritos golf. Tranquilos. Tranquilos. Uno puede, yo a veces como tengo mis hijos en Uruguay, los extraño porque son mi vida. Y a veces ando, la verdad, realmente ando medio triste, medio mal, me pongo a caminar. Son las 12, la una de la mañana y el camino es una cosa normal. Pero al otro lado, ya en el centro, donde están todos los gipsys, los gitanos, la última vez que fui a Miami me robaron, fui a comprar una, compré de emergencia una computadora de laptop y el tipo en un descuido me pasó una tarjeta de crédito y me sacó 7.500 dólares de la tarjeta de crédito. A mí me llamó la atención que me invitaron un café y todo entreteniendo, man. Llamé a la compañía y me habían sacado 7.500 dólares de tarjeta de crédito, fui a la policía y lo metieron preso. Es muy peligroso comprar ahí donde están los, en el centro de Miami, donde están vendiendo electrónicos y todo eso. Es muy peligroso con todos esos gitanos y todos esos iraníes y todo eso, bolas de ratas. Es peligroso por todos lados, ¿entiendes? Y ahora, ahora, estaban pasando por la tele de que se está haciendo imposible ahora de comprar por internet porque le están falsificando las tarjetas. Eso vi ahora en el reportaje económico y estaba hablando con uno de nuestros invitados, con Giovanni Alexander Palacios, que es, pues, está en la onda esa de internet, de software, de todo lo demás. Sí, sí, y bueno, le están llegando muchas cuentas de 10.000, 15.000 dólares a personas, a trabajadoras que van a ganarse el PAN en Estados Unidos. O sea, están haciendo una barbaridad y es muy difícil, es muy difícil cuando uno pasa, bueno, usted está, estuvimos más hablando que usted vive en Brickell, cuando va para allá. Brickell es muy lindo. Brickell, Coconobro, pero ya cuando camina para el Dantown, ya ahí no se puede caminar mucho de noche. Pero eso pasa en todas las ciudades grandes, ¿eh? En todas las ciudades, en cualquier parte del mundo, porque le voy a decir mi país también es igual. Somos tres millones y medio de habitantes y Montevideo es una ciudad muy linda, muy hermosa. Soy uruguayo, por eso, pero también le puedo decir que... Yo sé que son uruguayos cuando dicen pollo. Pollo, sí. Pollo, y además hablan del mate. Del mate, sí, del mate al amor. No, Muki, Muki, no, mate y pocho. Otro y asado. Ah, y asado. El asado. Y fútbol. ¿Ah? Y fútbol. Y fútbol, fútbol, sí, fútbol, sí, hablando de fútbol, se emociona uno. Ahora, bueno, ¿la gente está motivada con el fútbol? Es muy difícil motivar, es como, yo siempre lo pongo, es como Real Madrid. Es muy difícil motivar a un equipo Real Madrid donde ganan todo 10, 15, 20 millones de dólares. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Cómo motivar a un Zidane, a un Ronaldo, no? A un Beckham que gana 20 millones de dólares por mes. Y a un chico que, el padre es millonario, que a los 15 años le regala un Porsche o un Mercedes. Es muy difícil. Pero cuesta, cuesta motivarlo porque nosotros tenemos eso, los latinos, realmente lo que nosotros vivimos acá abajo. El fútbol es pasión, el fútbol es hambre. Es muy difícil meter a un, darle a comer a personas que tienen la barriga llena. Bueno, me gustó eso, me gustó eso. Es verdad, es verdad. Es muy difícil. Entonces, nosotros, en nuestro país tenemos que estudiar una carrera o jugar al fútbol. No todos podemos estudiar y no todos podemos jugar, se puede jugar al fútbol. Pero es la única manera que tenemos de salir y hacer algo en la vida. Ajá. Pero qué lindo es que le paguen, que jugar al fútbol profesionalmente y además que le paguen. Es una bendición. Es una cosa muy hermosa. Que yo, este, siempre le voy a agradecer a Alvaruda allá arriba, que es mi amigo, que me dio eso, ese don de sentir eso que es el fútbol, que es la cosa más linda que hay, aparte de mis hijos. El fútbol es lo más hermoso porque lo que uno vivió en el fútbol, yo debuté hace 16 años en Primera División. Ah, ¿sí? Sí. ¿En Uruguay? En Uruguay. Y tuve la suerte de recorrer a todo el mundo, ¿no? Porque jugué en Italia, jugué en Francia y uno tiene toda la suerte de conocer cosas y de comprar mi casa. Es el sueño de uno de comprar el techo propio. Yo a veces, yo miraba a mi, a mi, a mi suegro, que lo quiero como mi padre, mi padre. ¿Quién dinero de suegro? No, que hay gente trabajadora. Pero, pero hizo, pero le dio la hija, la hija. Sí, sí, que me dio, no, no, ¿sabes lo que, lo que le quiero decir? Que trabajaron toda la vida. Trabajaron 50 años y se pudieron comprar una casa. Y yo hice lo que me gustaba a mí, lo que me divertía, lo que me apasionaba y gané dinero. Y gané dinero y pude comer y hasta ahora le puedo seguir dándole comer a mi chico gracias a una pelota, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos. Tres hijos. ¿Él está en Uruguay? Está en Uruguay, sí. ¿Y qué pasa? ¿Muy difícil llevarlos para los Estados Unidos, para Miami? Mire, lo que pasa es que uno está medio, bueno, yo estoy separado de mi señora, pero estoy en contacto todos los días, llamo todos los días a la hora de la comida. Que es el mediodía, que están haciendo, que están comiendo, comiendo del colegio. Siempre estoy, siempre estoy con ellos, o sea, siempre estoy presente a ellos. Y es un, yo estoy, no sé cuánto tiempo voy a estar, si tres, cuatro, cinco meses, entonces no puedo llevar a mis hijos, a mis hijos para allá. ¿Sus hijos están con usted? No, 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 están con la madre. Dijo, me refiero a, ¿usted tiene la patria potestad de ellos? No, 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 están con la mamá. ¿La mamá ganó la patria potestad de él? Sí, no, no, o sea, como de acuerdo, lo mejor que hay es estar con la mamá, ¿no? Porque la mamá es todo. Y yo soy el padre, y yo continuamente estoy con ellos, este, pero somos amigos con la madre, porque estamos, tengo que ser amigo de ella porque, primero porque la quiero como mujer, y segundo porque la madre es mis hijos, y entonces está criando las cosas más lindas que tengo en la vida, que son mis hijos. Por supuesto. Pero es triste estar separado. Ah, muy triste, sí, muy triste. Yo siempre, pero yo pienso en ellos continuamente, yo lo que hago es para ellos. Yo quiero darle mucho más a mis hijos, quiero darle estudio, porque ahora mi hijo cumple 18 años, el otro 15, y la reina de 9 años. Yo no puedo estar estancado, tengo que estar siempre continuamente pensando en ellos. ¿Qué extraña a usted del fútbol profesional? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Muchas cosas. Y el olor al vestuario, el olor a, el olor a, a querer ganar, el olor a motivar, el olor a, a que la gente no insulte, porque eso nos falta, nos falta que... Es parte del show. Es parte del show, es parte que lo aplaude, es parte vivir, vivir con los jugadores, estar con ellos. Es una cosa que es, que se lleva adentro y entonces uno no puede, no lo puede dejar a sin humano. ¿Qué recuerdo le trae entrar? ¿Cómo puede usted describirme lo que siente un futbolista profesional entrar a un estadio lleno? Es como entrar un artista a un teatro, estar lleno, es como un cantante ver el estadio lleno. Es una cosa que es la sangre, la sangre empieza a vibrar de diferente. Se pone uno con piel de gallina, se siente muy adentro. ¿Se juega lo mejor? Sí, sí. Cuando está lleno, se juega mucho mejor. Mucho mejor porque sabe que el artista es uno. ¿Qué espera usted del futbol a esta fecha? Sigue siendo mi vida y sigue siendo el soporte de disfrutar, de vivir, de conocer, de criar a mis hijos, de darle comer a mis hijos, darle un buen estudio a mis hijos. Y me gusta, me gusta hablar con la gente, me gusta hablar con los chicos, enseñarles. El fútbol es todo. Ahora, me tengo que ir, nos terminó el tiempo, pero quiero preguntarle una cosa, así rápidamente. ¿Qué opinión le merece el fútbol nacional? Mire, el fútbol nacional se lo voy a hacer muy corta. Yo estuve hablando con Cristian, le estuve diciendo que, primero, esto tiene que ser desde niño, educar al niño futbolista. Pero no se le puede dar una pelota de entrada. Lo que se le tiene que dar es buena alimentación primero. ¿Comiendo puros frijoles? ¿Les frijoles? No, darle una buena alimentación, después estudio y después recién la pelota. Porque uno no puede jugar al fútbol si tiene el estómago vacío. Uno no puede estudiar si tiene el estómago vacío. Entonces, todo lleva de la mano. Buena alimentación, buen estudio y después la pelota. Porque es fácil llegar. Es fácil salir campeón un año. A los 18 años le aparecen mujeres, el alcohol, la droga. Si uno no está preparado para eso, cae en esa tensión. Cae, como está cayendo. Lamentablemente, el fútbol centroamericano. El fútbol, como pasa en Perú, como pasa en Ecuador, como pasa en esos países. Y no le digo en Uruguay, porque vivimos de eso y estamos preparados para eso. Igual que los argentinos, igual que los brasileños. Porque si usted se pone a pensar un poquito nada más, en Europa hay 80 jugadores. Solo en Europa hay 80 jugadores uruguayos, jugando profesionalmente. En Europa solo. Y somos 3 millones de habitantes nada más. ¿Todo el país tiene 3 millones de habitantes? Solo en Europa eso. Y no le digo... Exacto, bendito. Me puedo, si tengo dinero, me compro una hacienda allá. ¿Qué tan caro es... ¿Cuál es la unidad de medición que ustedes utilizan? ¿Hectáreas? Sí, sí, hectáreas. ¿Hectáreas? ¿Cuánto podría costar 300 hectáreas de terreno? La verdad, no tengo ni idea, pero le puedo decir que un terreno, no sé, no tengo ni idea, pero puede salir un terreno de mil metros, en una playa, cerca de una playa, 15 mil dólares. ¿En serio? En serio, sí. Tome nota, mi querido Uruguay Coloro, tome nota, vamos a ir a Uruguay a ver qué hacemos. Sí, sí. Y una casa en Montevideo, en un lugar comercial. En un lugar comercial, puede tener un negocio abajo y puede vivir arriba. Y además una cocherpa a meter su carro en la noche que no se lo rayen los bandidos. Bueno, es según, si uno va a un centro comercial, cerca de un centro comercial y eso, y unos 70 mil dólares, 80 mil dólares, compra una buena casa y un buen... ¿En serio? ¿Está más caro ahora acá, entonces? Sí, sí, no, está caro, está caro. No, 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 está caro. Medio Santana está de venta y todo el mundo quiere carísimo. Sí, sí, sí. Tiene mucho dinero por eso. No, 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 mire, donde estoy hablando yo sobre el terreno ahí es a 15 minutos de Montevideo, es un balneario, a dos cuadras de la playa. Yo le digo porque tengo un par de terrenos, por eso es más o menos la verdad. Pero le digo que lo que vale es eso. Y hacer una casa de tres dormitorios, con un fondo, el parrillero que es fundamental para nosotros, y una piscinita y eso, con 50 mil dólares hace todo eso. Ahora, ¿un canal de televisión cuánto cuesta? No tengo ni idea. No le puedo decir nada. No lo puedo averiguar. Sí, pero no tengo ni idea. No lo puedo decir nada. No lo puedo ver. No. 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 Gracias.